Pero hacer unit test no siempre va a ser tan fácil como te mostré en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior no había dependencia a ni una otra parte del código, era una función autónoma que recibía entradas y escupía resultados. Eso es lo más fácil que se puede hacer de unit test. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos funciones complejas que dependen de otras partes del código, que importan lógicas de otras partes? ¿Cómo hacemos unit test ahí? Una de las premisas del unit test es testear solamente la parte involucrada del código y alguna otra dependencia que necesitemos a otras partes del código deberán ser falseadas. Y eso es lo que se hace con mock. O sea, debe hacer un mocking. Eso significa un falseamiento de las otras dependencias, en donde nosotros manipulamos directamente lo que ocurrirá con las otras dependencias para simplemente experimentar cómo se va a comportar la lógica que estamos testeando en este momento. Y en este caso específico tenemos un servicio de base de datos. No importa si no entiendes lo que hace este código, quédate con lo que te estoy diciendo ahora. Este código hace una serie de acciones y en algún momento hace una llamada a la base de datos y después devuelve el resultado. Y lo único que quiero testear de forma unitaria es la lógica. No me importa si es que el guardado en la base de datos funciona o no, porque eso ya es parte de otro problema. Entonces tengo que hacer un falseamiento, tengo que hacer un mock de esta dependencia. ¿Cómo se hace eso con unit test? Bueno, yo sé cómo hacerlo, pero digamos la chat GPT que escriba unit test para esto, haciendo un mock de eso, de database service entonces. Entonces, porque así es como debería hacerse en unit test. Y se debería hacer un mock de cualquier otra dependencia extra. Si acá tuviéramos más dependencias tendríamos que hacer un mock para cada una de ellas. Pero ya. Ahora le voy a decir, now write unit tests for the previous code and mock. Y le voy a decir que haga un mock every dependency related to it. Le voy a decir que simplemente me haga un mock de las dependencias. Y acá yo espero que me haga un mock de la dependencia de database service. Lo cual lo entendió a la perfección. Me sorprende, pero me encanta. Entonces, de hecho ni siquiera le dije que librería de unit test en JavaScript debería usar, pero automáticamente uso Jest. Al parecer es la preferida de chat GPT. Y acá está creando un mock en Jest para este service, database service. Lo cual es perfecto porque así yo voy a poder testear esto. Y se dan cuenta que acá estoy simplemente creando un nuevo database service que va a ser un mock en este caso. Y ahora escribe los unit tests. Y ya no me importa lo que pase con la base de datos. Y de hecho acá estamos simplemente esperando que se llame el database service. Esa es una de las cosas que tú también puedes testear en los test unitarios. Que las dependencias sean llamadas. No te importa lo que pase después porque va a ser una falsa dependencia. Pero tienen que ser llamadas de todas formas porque así se comporta el código. Tiene que haber sido llamado. Y de hecho eso. Y acá encima puedes testear lo que le estás pasando como argumento. Esa es otra cosa que puedes testear con unit test. Acá yo tengo que testear por ejemplo que le pase el 1-1. Y eso también se testea con to have been caught with usando Jest. Entonces se dan cuenta de lo poderoso que puede ser Chantypt al escribir unit test. Siempre y cuando nosotros tengamos bien claro cómo se deben crear estos unit tests. Y cuáles son las dependencias a falsear. Sigamos aprendiendo sobre testeo en el siguiente video.